¡Elite, elite, elite, la gana se viene! ¡Anda Hinchola de 0-3! ¡Sigue en punta a Carlitos Ramírez, el hombre de Bogotá! ¡Ese 3-0, Carlitos Ramírez en la primera posición! ¡Ese 3-0, Carlitos Ramírez en la primera posición! ¡Gilio Ramírez, 1! ¡Cosé Luis, Díaz, 2! ¡Javier Ramírez, 3! ¡3-0! ¡1-0, Carlitos Ramírez, 3-0! ¡1-0, Carlitos Ramírez, 3-0! ¡Y por la llave de la mitad! ¡Pasa y se va a seguir con el índice!